Muy buenos días, como siempre la municipalidad sigue trabajando, ya en esta mañana nos encontramos aquí en Villa Señor de los Milagros, exactamente en el parque del Banco Minero. Y nos encontramos con el ingeniero Roberto Culla. Ingeniero, vemos que los trabajos están continuando, los trabajos que se están realizando aquí, pero hay algo más importante que va a favorecer para los vecinos. Explíquenos un poco sobre este cambio que se va a realizar. Bueno, ante todo, muy buenos días con los vecinos de aquí, Carmen Alegua y Villa Señor de los Milagros. Estamos aquí ubicados en el Banco Minero, en los cuales ya están trabajando arduamente la empresa contratista, lo que es la reforma integral, lo que es el cableado eléctrico en todo este sector de Villa. Estamos pues, vamos a ingresar a todos los sectores, de acuerdo a la coordinación que se ha realizado con Enel y también con la empresa, con la empresa supervisora que es Fiscalizadora Ocinermin, de los cuales ya se están tomando acciones correctivas al respecto, como podemos apreciar, este transformador pues tenía muchos años. Estos instalados aquí en la, justo en esta parte del parque, de los cuales esto se va a retirar. Era un peligro también para los niños, ¿no? Era un riesgo latente. Nosotros hemos hecho el trámite de la gestión correspondiente de bastante tiempo para que esto se haga realidad. Y este transformador que está pues instalado en esta parte del parque se va a poner ya soterrado, de los cuales estamos a apreciar en este momento, en cualquier ya transcurso de dos semanas, será la instalación correctiva, lo que es el paso ya a la otra zona que es subterránea. Y también como podemos apreciar, están ya canalizando todo lo que es el cableado nuevo, porque antes colapsaba constantemente lo que eran todos los, la residencia, los vigilios que no tenían energía, debido a que los cables eran de menor sección. Pero ya sabemos que ahora la demanda ha crecido, se requiere de mayor sección y los cuales están cambiando por cables de 240 milímetros de mayor sección. Y esto pues va a tener mayor durabilidad en el tiempo, debido a que ya creció la demanda. Y como apreciamos, también tenemos unos postes de media tensión, que también en su momento va a ser removido de este sector. Y pues seguimos trabajando en coordinación con ellos para que puedan llevarse adecuadamente estos trabajos en este sector y dejarán pues las veredas como estaba inicialmente en buenas condiciones. Podemos ir a ver dónde va a ser nuevamente ubicado ya este transformador que ya, bueno, vemos aquí que es totalmente, es grande, es un peligro para los niños. Vamos a avanzar, ingeniero, para ver la... Otro transformador que te comento, era gigante esta parte que está instalada en la interferie. Como podemos apreciar, es un riesgo, de los cuales no hemos visto la opción de nosotros poder hacerle traslado correspondiente. Ahora ya va a ser soterrado, ¿no? Entonces ya tiene la proyección en estos momentos. Entonces ya en el transcurso de dos o tres semanas harán la maniobra correspondiente para que puedan ya sacar ese transformador y colocar pues ya que está en este momento soterrado como se puede apreciar. Tienen que terminar de hacer las instalaciones para poder mover todo a este... Ah, aquí está el... Sí, aquí tenemos ya la ubicación que está proyectado, que ya está hecho. Y esto va a ser pues, estamos ya retirando ese transformador gigante y estamos ya tipo bóveda, soterrado, de los cuales de pronto será la conexión correspondiente a esta zona. Qué bueno, la verdad que bueno porque ese transformador que ustedes ven al fondo está sobresalido encima de la vereda y era un peligro para los niños que juegan en este parque. Sí, nosotros el trámite hemos realizado ya más de dos años. La verdad que este demora la gestión. Hemos hecho la coordinación de tanto con Enel como Sinermin para que ellos ya toman acción al respecto. No solamente eso, es un cambio integral en todo lo que es el sector de vías en el mundo del milagro. Acabamos en Banco Minero y pasaríamos ya a otros sectores para que puedan cambiarse en forma integral toda la reforma a lo que son los cables que ya cumplió su vida útil, en los cuales se va a reemplazar por las modernas de 240 milímetros de espesor. Qué bueno saber que ese transformador va a estar... Esta es la nueva ubicación y va a estar subterráneamente ya. De esta manera no va a haber un peligro para los niños que vienen aquí al parque a jugar. Se va a notar la diferencia porque si ustedes pueden apreciar al fondo está el transformador que sobresale, está en toda la esquina del parque, que es un peligro para los niños que vienen a jugar. Y ya va a ser colocado aquí subterráneamente y de esta manera brindará también seguridad para los niños que vienen a jugar. Bueno, ingeniero, para terminar y siempre vamos a estar pendientes y no nos vamos a cansar. Vemos ahí atrás hay un mascotacho. No sé si usted me puede acompañar. Sí. Vamos para que ustedes mismos puedan apreciar. Este es el mascotacho que hay no solamente en este parque, en diferentes puntos del distrito, con una finalidad. La finalidad es que puedan poner aquí, como ustedes pueden apreciar, pero nos damos con esta sorpresa, ingeniero. Usted mismo lo puede apreciar. Cáscara de plátano, basura de casa. Ya, bueno. Esa es una realidad. ¿Qué le podemos decir al vecino? Bueno, los vecinos de Carmen Alegua Reynoso, nosotros como municipalidad hemos instalado mascotachos en diferentes lugares del espacio público, tanto los parques y los bulevares, para que la gente pueda acostumbrarse ya a usar adecuadamente estos tachos de basura de los perritos, para que puedan depositar los heces de los perros. Es exclusivamente para que depositen los heces de los perros, para que no estén, pues, desparramados en todo el piso, y podemos ya sensibilizar a la población y constantemente, pues, llevar a sus perritos al paseo, no sé, pero de los cuales, si hacen sus necesidades, colocar adecuadamente estos mascotachos. Es para eso, hemos instalado, y espero, pues, que la población también sea recíproco, que sea consciente, con el cuidado de sus animales, y poder, pues, llevar sus bolsitas y recoger los heces y colocar adecuadamente estos espacios de mascotachos. Sí, se hacen llamadas a los vecinos, la verdad que es lamentable ver que estamos, hemos ponchado las imágenes, hay cáscara de platos, no, hay basura que traen de las casas y lo meten ahí. Estos recipientes solamente son exclusivamente para los desechos de los perros. Por favor, los tachos, para el tema de las basuras que botan a diario, como aquí, está en esa esquina que ustedes pueden apreciar allá. Ahí está el tacho grande para la basura. Estos tachos exclusivamente son para los perritos. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Con esta imagen nosotros nos vamos y decirles también a los vecinos que el trabajo continuará día a día para que Villa Señor de los Milagros ya tengan un buen cableado. Ahora, como ese transformador que se va a hacer subterráneamente, le brinda seguridad para todos los niños. Con nosotros ya estaremos transmitiendo desde otro punto del distrito, llevándole para todos ustedes más información.